¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Les traigo aquí un vídeo aplicación en clienta. Lo tuve que adelantar porque el vídeo me tardó 45 minutos. No sé por qué. Creo que porque grabé las dos manos pero este pues bueno chicas aquí pude pues grabar o subir al canal lo mejor que pude del vídeo no es un diseño este otoñal son unas uñas extra largas y este pues como ven aquí estoy quitando lo que es el brillo natural de la uña de la clienta obviamente el vídeo está muy adelantado aquí por eso es que se ve un poquito este pues rápido pero este siempre como pues se ha recomendado hacerlo muy cuidadosamente muy delicadamente la uña de la clienta para no desgastar la uña o para no quemar la uña de nuestra clienta porque pues es molesto chicas si no queremos que la clienta se vaya molesta a su casa queremos hacerlo lo más delicado posible después paso con esta punta y este pongo mi máquina para del lado derecho y este después lo pongo mi máquina en reversa porque de esta manera me gusta hacerlo a mí siento que se limpia mejor lo que es el área de cutícula que hacerlo todo de un solo lado entonces este estas puntas donde quieras las pueden encontrar son muy buenas la verdad y este pues a mí me gusta mucho como limpia esa parte de la uña y la forma que tiene la punta muy muy buena que te deja como entrar en esos espacios y te levanta muy bien la cutícula después de aquí paso a quitar este lo que haya tenido de cutícula ella si tenía este bastantita por eso es que tuve que hacer esta pequeña limpieza no es nada profundo es simplemente quitar pues esa cutícula que se levantó voy a estar utilizando estos tips en tono natural me gusta mucho no sé por qué utilizar este tipo de tips los encuentran en amazon son extra largos y creo que están a 13 dólares voy a estar pegando muy bien este los tips trato de que todos los tips queden este muy bien a la medida de la uña natural por nada del mundo el tip te debe de quedar más chiquito este y si siento que el tip te queda un poquito grande pues esa parte se la limas pero hay que tratar de que el tip quede este a la medida de la uña porque si no pues vas a tener una estructura mal hecha aquí ya pegamos los tips miren como ven son extra largos pues ella va a querer un diseño extra largo y este pues como les mencioné no va a ser un diseño pues de temporada ya saben que ahorita se está viendo mucho los diseños de temporada tonos naranjas café este color marrón unos tonos muy bonitos pero en esta ocasión las uñas van a ser blancas chicas este ella ya esta clitecita ya cada vez me pide las uñas más largas y cuando le termino el set hagan de cuenta que ya se le hacen cortitas o sea imagínense pero bueno voy a estar aplicando el acrílico blanco voy a estar haciendo la aplicación con tres perlas porque pues como ven este son uñas muy largas yo todavía no manejo este la aplicación de una sola perla en uñas extra largas yo lo he visto que si luego lo hacen en otras que este otras colegas y lo he visto y lo así les quedan muy padres las uñas pero a mí en esta ocasión todavía todavía no porque pues como ven están bien bien largas tendría que tomar una perlotota para que así pudiera cubrir toda la uña pero este prefiero hacerlo de esta manera con las tres perlas entonces cuando la uña es mediana chicas pues yo este hago la aplicación con dos perlas cuando las uñas son chiquititas lo hago con una sola perla entonces ya cuando es una uña extra larga lo hago con tres perros para que así pues quede un poquito más la uña estructurada y que tenga la fuerza donde la tiene que que llevar entonces como ven voy a estar aplicando el acrílico en todas las uñas son unas uñas blancas este hay disculpen que traigo un poquito de tos ya saben el cambio de clima y bueno chicas este aquí sigo aplicando este el acrílico en todas las uñas el pincel que estoy utilizando es el número 14 de kiara sky y estoy realizando la aplicación este con este acrílico blanco es un acrílico que yo hice es este el acrílico es el blanco este opal o se le llama el otro no me gusta decirlo blanco lechoso porque pues no no sé pero es el acrílico blanco opal no es el ultra blanco y este bueno como ven pues están bien largas estas uñas voy a estar aplicando bastante su aros y en forma de corazón a ella le gustan mucho las uñas así esté bien bien largas y este bueno pues uno tiene que hacer lo que la clienta le pida verdad así que van a llevar también unos corazones como que este diseño se prestaba más bien para lo que es este día de san valentín porque va a llevar un tremendo corazón formado de puros cristales su aros y le voy a estar pintando también unos cuantos corazoncitos en el resto de las uñas miren aquí es que se me pasó y estuve grabando esta parte por eso es que se me hizo el vídeo bien largo chicas no me gusta repetir lo mismo en el vídeo porque si se hace muy largo entonces se me fue la onda y grabé también esta parte pero bueno aquí se los muestro otra vez este espero que les guste este vídeo y tomen lo que más pues les pueda servir chicas de este vídeo como les digo la práctica hacia el maestro si tú eres principiante pues obviamente te va a tomar tiempo pero yo pienso que si eres constante en la práctica mira que yo sé lo que te digo porque si me ha pasado a mí que por ejemplo practicas un día dos días tres días y al cuarto día ya más o menos le voy agarrando la onda entonces uno tiene que este no tirar la toalla y tener que pues tienes que practicar para que en este mundo de las uñas y le sepas un poquito de todo ya ven que ahorita pues hay personas que hasta usan fotos falsas y se hacen pasar porque que son diseños que ellos realizaron entonces este mejor practicar para que así puedas hacer hacer lo que los demás o lo que anda está ahorita en tendencia no se lleven mucho este con la tinta de que esté la foto porque pues que ahorita en redes sociales desgraciadamente pues ya cualquiera puede subir cualquier cosa y fácil de engañar a la gente entonces traten de ustedes de sacar sus fotos reales de ustedes que sean diseños de ustedes aunque estén empezando aunque estén empezando aunque la uña se le vea chueca pero que sea real y de ustedes muchachas traten siempre eso y miren que eso te va a llevar lejos la honestidad es lo principal también que uno debe de estar pues la honestidad de uno siempre la tiene que practicar siempre siempre hay personas que como les digo este hacen pasar como que si son toman diseños de sabrá dios de dónde y hacen pasar como que son de ellas entonces eso habla muy mal de esa persona eres una persona este mentirosa que todo inventas todo por hacerte creer alguien superior a los demás más que más sin embargo eso habla muy mal de esa persona es no ni siquiera no tienen amor propio porque engañar así a las personas hablan muy mal de ti siempre saquen sus diseños sus fotos se miren como se miren pero que sean fotos reales de ustedes chicas este y si ustedes quieren realizar un diseño como ahorita ya ven las tendencias que andan ahorita pues práctiquenlo práctiquenlo y así suban sus fotitos hasta que no te salga suba tus fotos pero que sean tus fotos reales no hay que aparentar algo nada más porque la competencia o porque aquella trabaja mejor que yo yo quiero trabajar igual que ella pues prácticale si tú quieres hacer un diseño o trabajar como la otra colega pues obtener lo que la otra colega tiene pues trabaja para para tenerlo pero no no sean falsas chicas no tomen fotos que no son de ustedes porque al final de cuentas este todo en esta vida se da cuenta la gente se da cuenta de todo como les digo ahorita en las redes sociales ya cualquiera puede poner este pues subir una foto y decir hay este bajé 20 mil libras y o gente que pone estoy muy feliz ahorita ya todo puede uno engañar ahorita ya engaña es muy fácil a la gente con los con las redes sociales pero pues habemos personas que nos damos cuenta de todo y sabemos que es una mentira entonces no chicas ya me ha tocado colegas este donde suben fotos que no siquiera le llegan a los diseños que ellos realizan y se hacen pasar porque son porque son se hacen pasar que son diseños de ellas y la verdad pues obviamente tú te das cuenta bueno esta foto si es de ella y esta foto no es de ella comparas el trabajo y obviamente que pues no entonces sean reales chicas no suban fotos que no son de ustedes hagan trabajitos que sean de ustedes aunque estés empezando este te salga como te salga pero sé real que eso va a hablar muy bien de ti entonces échenle ganas traten de practicar practiquen mucho para no tener la necesidad de andar robando fotos y andarlas este haciendo pasar porque es como son que son de ustedes entonces pues bueno si la honestidad ante todo con tus clientas si quieres llegar lejos y bueno así es como quedó el diseño chicas espero que les haya gustado y esta platiquita muchísimas gracias este por todo su apoyo y bueno hermosas nos estamos viendo en otro vídeo más bye